Católicos autoconvocades y a través de la web tenemos el registro de que se convocaban a las 17.30 y está todo filmado. ¿El momento que la rompe también? También. Cada una de las personas que intervinieron en este vandalismo. ¿Cuántas fueron las personas que rompieron? 50 personas asistieron. Yo llegué cuando ya estaba todo roto, pero el registro lo tenemos. ¿Se puede individualizar la gente? Tal cual. No entiendo la parte legal, pero entiendo que esto es un delito. Entrar a un lugar público, romper una escultura, pero no sé si tiene una pena. La verdad que no lo sé. Yo, bueno, a este el escribano, o sea... ¿Cómo preguntar? Como secretario de Extensión, recién te he escuchado hablando que estás absolutamente descolocado con lo que pasó, que no lo podés entender. Juli. Mira, esta mañana estuvimos hablando con todos los medios de comunicación, explicando el sentido, pidiéndole a la gente justamente que leyeran el texto crítico, que leyeran las argumentaciones de los artistas que están totalmente alejados de la visión estrecha que tienen algunos, que simplemente seguían por el simbolismo y no interpretan la obra. Entonces, me tomé desde las ocho de la mañana, he estado hablando con todos los medios de comunicación, explicando eso. Vine a dar clase, salí de dar clase y me encontré con esto. O sea, yo llegué cuando ya estaba todo roto, en la que cuando empecé a filmar, una de las personas que está filmada, decía, no filmés porque hay niños. Y yo le respondí, pero dejás que esos niños estén en el marco de esta violencia. O sea, un anacronismo, una contradicción total. Ah, vos sos el que hablaste en los medios. Si te cuento las adjetivaciones... Yo te escuché, para mí es importante que lo digas para que entendamos, es responder a una violencia simbólica con una violencia real y mil veces mayor a esa violencia simbólica. ¿Qué te decían, si te animás a decirlo? Mirá, yo no tengo problemas, soy parte del IDGEM y milito dentro de las minorías sexuales, juntos con justamente una muestra del 8M. ¿Qué te decía la gente? Puto, carancho, zurdo, ya sabemos dónde vivís. O sea, más que eso, cerraron las puertas y se agolpaban en los vidrios. Un grado de violencia tal, que me parece fuera de control, a 40 años de democracia, en la que tenemos que aprender a convivir en la diferencia. O sea, nosotros en la Facultad de Artes tenemos una obra de Lorenzo Domínguez, un artista chileno que fue docente, y los alumnos, cuando fueron a emplazar la cruz que actualmente está y el consejo directivo, tuvo que decidir por encima de los alumnos que decían, de no, la universidad es libre, gratuita, laica. No tienen que haber símbolos religiosos. Y el consejo directivo decidió ponerlo porque eso es una obra de arte, a diferencia de lo que había en el inicio de la universidad, que eso era justamente, netamente, católico. Esto abre un debate que uno puede, yo pensé que ya estaba superado, el tema de que el arte nos obliga a pensar y en esa incomodidad que nos pone a veces puede ofender, uno se puede sentir ofendido. Ahora, que la reacción sea venir y hacer el doble, sí, romper las cosas, atacarte, tu sexualidad, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, evidentemente hay gente que entiende que esta es la solución porque además hay una convocatoria que es una convocatoria a romper la muestra, ya vamos a encontrarla y la vamos a poner al aire. Mira, esto tiene como proceso un año de investigación avalada por investigadores, en diciembre presentamos la convocatoria para ver si podíamos aplicar acá, hacer la muestra acá, aceptaron. O sea que se ha manejado con un grado de seriedad tal que no se entiende por qué el grado de violencia. O sea, lo que tenías ahí, que son vulvas, es parte de una investigación que se está haciendo con medicina, con los docentes de ginecología. Podés ver el código QR, te lleva a la información. O sea que es un trabajo exhaustivo, un trabajo de tiempo, de pensar, de leer, para hacer una obra de arte que termina en esto. Pensamos que el arte es una herramienta de cambio y que cumple una función social y que tiene una tarea didáctica, pedagógica. Pero nadie lee, nadie se detiene, sino que se guía solamente por lo que les afecta, el símbolo de la cruz, el símbolo de la virgen. Y sí. Me acuerdo de la época cuando no nos gustaban los libros y los quemábamos, digo, el gobierno quemando libros, pero es otra época. Sí, quiero escucharlo a ustedes, chicos. Dijo que muchos estaban filmados, o casi todos quizás estén filmados. ¿Se sabe si habría alumnos entre ellos? ¿Alumnos de la Universidad de Cuyo? Porque a partir de ahí uno imagina sanciones. ¿Puede haber alumnos? ¿Los conocés a los alumnos? ¿Entre ese grupo reconociste algún alumno? No, no, no. Solamente un alumno que hoy me escuchó en la clase de hoy, que hoy se inició la cátedra, y hablé del arte, el arte latinoamericano, contextualizar las obras, les expliqué sobre esta muestra y el problema que estaba causando. Le dije, vayan a verla, recorrerla, para disentir o estar de acuerdo, pero traten de leer, involucrarse, porque esa es la función como docente. Ese chico vino y presenció todo este acto desde el inicio al fin. Pero no participó de romper la estructura, no estaba de acuerdo. No, no, él nos ha ofrecido el material justamente para que se investigue. Él sirvió para... Quiero hacer esta pregunta. Me dicen que algunos nombraron la iglesia a la que pertenecían. ¿Puede ser más allá que no te acuerdas qué iglesia era? Porque me decían que dijeron, somos de tal iglesia. No, lo tenemos que ver en los videos, porque yo llegué cuando ya estaba esto... Hecho. Sí, en la marmicor. Estaba que explotado.